91.7 Espacio El sonido que te acompaña Que te acompaña 3, 2, 1 Hola amigos ¿Cómo les va? Buen jueves para todos Acá estamos como siempre Sí señor En la 91.7 Espacio En Entre Amigas Con La Gallega ¿Cómo están chicos? Espero que bien Disfrutando de este lindo jueves ¿Por qué? A ver que está bastante lindo Está Piolita Ya empezamos Ahí Acá Gerardo El gran capo Genio Operador De la radio Lo tenemos ahí En los controles Comenzó ya Con los efectitos Lo que me gusta a mí Así que muchas gracias Gerardo Siempre firme ahí Bueno gente Espero que se encuentren bien Otro jueves más con ustedes Acá Feliz y contenta Y hoy con un programa especial Porque vamos a recordar ¿A quién? ¿A quién? Los voy a llevar A años atrás Sí señor A los 70's Sí Ahí cuando bailábamos todos Con esos pantalones Oxford Ay acá Ay Gerardo se ríe Va a decir Ay lo que me tengo que aguantar hoy Por Dios Pero bueno Hay que darle el gusto a todos ¿No es cierto? Y se acuerdan Estábamos con esos pantalones anchos Con los mini short Todos ahí con los colgantes Ahí Uy Dios mío Si habremos pasado esas épocas tan lindas bailando Y por supuesto ¿Con quiénes? Con los chicos y las chicas de música en libertad Vamos ¿Quién no se acuerda? Ahí si quieren comentar Ya saben Entre Amigas con la Gallega En la página O en mi Facebook Patricia Esmeralda González Lo pueden hacer Ahí hay una publicación ¿Qué se ponían? ¿Qué hacían? ¿A dónde iban a bailar? ¿Qué sé yo? Escriban lo que quieran Que acá nos vamos a divertir Y los vamos a comentar Y además Vamos a escuchar temas musicales Claro No me van a escuchar a mí No, no, no Vamos a escuchar temitas Muy bien Ahí lo tenemos al amigo Jorge Tronqui Bien Grande Jorge Muchas gracias por estar Dice Dice Por fin Dice Era hora Bueno Qué suerte Menos mal A alguien le gustamos No, por favor Así que Gracias, gracias por estar ahí Y bueno Espero que se diviertan un ratito Como acá nos divertimos nosotros Por supuesto Jorge Tronqui Está todos los días De lunes a viernes De 8 a 10 de la mañana En su programa periodístico El Tribuno Así que están Que están súper trabajando A lo loco Porque todos estos días Están todos los candidatos Por todos lados Así que Los periodistas Tienen que andar Persiguiéndolos a todos Haciendo entrevistas ¿Cuál? Correcto Es así Es así Gente, a ver Por supuesto Estamos en la peatonal 14 Número 4880 Acá en la ciudad De Verazategui ¿Qué día tenemos hoy? Bueno A ver, a ver En estos momentos 16 graditos Lindo, lindo, lindo Tranqui, tranqui Bueno, viernes Vamos a ver ¿Qué nos espera? ¿Qué nos depara? Mayormente soleado 11 de mínima 15 de máxima El sábado soleado también Mirá de fondo lo que tenemos Qué musiquita Ah, qué lindo, eh Y así tendríamos que estar Con esa música Hacía pata ancha Abajo del sol Sábado soleado 12 de mínima 17 de máxima Domingo Bueno, el domingo Bueno, se nula un poquitito Pero no, no No tanto Mirá, 14 de mínima Y 19 de máxima Pero mamá querida Ya estamos entrando en la primavera Y todavía estamos en el día Y tengo el de lunes y el martes Pero ya es demasiado Demasiado Sí Acá ya viene feo Porque acá se ven unas Unas gotitas Unos chubascos El lunes 13 y 18 de máxima Sí Y el martes Chubascos matinales Sí señor 11 de mínima 17 de máxima Muy bien, muy bien Y bueno, qué va a ser Yo se los tenía que decir Lo lamento Si a alguien le hago achentel asado Lo que sea Pero bueno Es así Contra la naturaleza, señores No se puede Por favor Sí señor Claro que sí Bueno, muy bien A ver, a ver Vamos a saludar A todos los cumpleañeros Del día de hoy Ay, cómo me gustan estas cosas 3 de agosto Hoy cumplen Manu Parrilla Que de paso A ver si nos manda un asadito Eh, no estaría mal Hay unos choricitos Tal cual Tal cual Algo acá tienen Che Qué bueno Nada, nada Todos secos Che Nunca Leandro Martínez Y por supuesto También los cumple Mi sobrinito Tiziano Cumple tres añitos Así que bueno De acá le mando Un beso grande A todos A Tizianito Ahí que la pasen Muy lindo Y para ustedes El tema del feliz cumpleaños Muy bien Muy lindo Muchas felicidades Que la pasen bien todos Y vamos a las efemérides Del día de hoy Hoy es el día Del pescador deportivo Así que bueno Muchas felicidades a todos Y la fecha se establece Porque el 3 de agosto De 1903 Se crea el primer club De pesca deportiva El club de pescadores De Buenos Aires Así que muchas felicidades A todos los pescadores Y también En 1902 En la ciudad argentina De Tigre Provincia de Buenos Aires Se funda el club atlético Tigre Muy bien Muchas felicidades Ahí a Tigre A todos los hinchas El matador O los matadores Le dicen a Tigre Puede ser Sí El matador de Victoria Acá me dice Gerardo Gracias Gerardo Muy bien Muy bien Porque no estaba muy segura Entonces iba a preguntar Pero acá lo tengo Por supuesto A Gerardo Escuchame Capo Bueno Muy bien Gente Vamos a hablar un poquito De este lindo Muy bien Ahí está Claudia también Escuchando Sí señor Hola Claudia ¿Cómo estás? Ayer estuvo en el Viajando por Argentina Acuérdense En un ratito Ya estaba por saludar Porque Tengo todo acá anotado Lo que pasa que a veces Hablo tanto Y tan rápido Que se me mezcla todo Eso no te quepa A la menor duda Claro Tal cual Así que los miércoles Ya saben A las 18 horas La escuchan a Claudia Ferrante En su Viajando por Argentina Así que muy bien Muchas gracias Claudia Está ahí Acá me está mandando mensajitos Y también le mando un beso A Pablito De la Cruz Que los sábados Tiene sus nostalgias Como siempre Así que a las 22 horas Ahí siempre bailando con él Moviendo el esqueleto Muy bien Muchas gracias a todos Un saludito también A los chicos Que estuvieron antes De Entre Amigas A los chicos De Fútbol XL Así que un besito Para ellos también Muy lindo el programa Saben un montón Estos chicos Todos chicos jovencitos La verdad Muy muy lindo Bueno Vamos a hablar Y vamos a ir A la primer pausa El primer temita musical Andate Música en libertad Si señor El programa Fíjense Ha sido considerado Como el primer programa musical Juvenil Fonomimético Del mundo Del mundo Algo así Como que interactuaban Al ritmo de la música Y las canciones Cantando Bailando Y haciendo mímica Si Porque ponían temas Y ellos hacían las mímicas Se emitió por Canal 9 De 1970 A 1974 Vamos Quien no se va a acordar Por favor Pero no sea leche a mi vida Quien no se va a acordar Por supuesto El que tiene Los de nuestra edad Para mí que le falta un tornillo Porque acá Gerardo Yo creo que ni nada No estaba ni enterado De que era esto ¿Viste? ¡Me compré el huinco! Sí, claro Es que ahí lo escuchábamos Parece Petrocheva Dios mío En el huinco Menos mal Por lo menos Pasamos la vitrola ¿Viste? Es una cosa increíble Claro Ay, Dios mío Bueno El creador De la versión televisiva Y bueno Acá nos reímos Ríanse en su casa también Hagan lo que quieran Si me quieren seguir escuchando Sigan ahí Si no Les doy permiso Que busquen Cualquier otro diario Bueno El creador De la versión televisiva Fue Alejandro Romay Mamita querida Que hablaba el tipo Cuando agarraba el micrófono No paraba más ¿Viste? Y su productor Ejecutivo David Reisman Hasta el año 1972 Estuvo El tema Intro Del programa A ver si muchos Lo recuerdan Ahora lo van a escuchar Se llamaba Que retumben los parches De Sandy Nelson Así que ¿Qué les parece? Si vamos A la primer pausa Escuchando Un chiquitito De la intro Y pegadito Vamos a escuchar Al churro bárbaro De música libertad Ah sí Lo tengo que decir así Porque la verdad Que las chicas Estaban todas Estábamos todas Atrás de ese churro Aguanté Eran todos lindos Pero bueno Una noche excepcional Por Raúl Padovani Vamos, vamos Vamos Un chiquitito Un chiquitito Un chiquitito Gracias por ver el video 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Drácula, el primer Drácula de Bela Lugosi, quién no se lo va a acordar, el que me está escuchando seguramente que lo vio, porque era el primer Drácula, y yo me acuerdo que cuando se convertía en murciélago, o sea, si uno era muy observador, veía que el hilito le colgaba, o sea, la tancita, esa transparente de pesca, le colgaba en el muñequito y lo hacían volar por todo el lugar, por toda la escena, una cosa de loco, bueno, hoy en día con la tecnología que hay, Dios me libre, no se ve nada de eso, así que, claro, claro, tal cual, esa es otra, lo de la sangre me está diciendo Gerardo, de las películas, bueno, y también otra cosa con la sangre, en algunas películas, eso se le criticó una vez a Leonardo Fabio, en el film, Juan Moreira, resulta de que la sangre de, era bastante sangrienta la película, de Juan Moreira, era muy roja, demasiado roja, muy chillona, le habían hecho, viste, le habían editado, y no, la sangre no es tan roja ni tan chillona, es más o menos, es oscuro, Paquita, una cosa así, pero, eso fue muy criticado, así que, bueno, viste, de una cosa saltamos a otra, bueno, gente, vamos a escuchar, a ver, a ver, espero un momentito, a ver qué me está diciendo, ah, bueno, parece que hay un llamadito, a ver, hola, ¿sí? ¿Quién habla? Beatriz de Villa España. Hola, Beatriz, ¿cómo te va? Bien. Pero, qué alegría, estás escuchando música en libertad, estamos recordando acá. Aquellos tiempos. Qué grande, ¿no es cierto, Beatriz? Escúchame, vos estuviste hablando de Pinky cuando vino la televisión a color. Sí, sí. ¿Y vos sabés quién abrió la televisión cuando era en blanco y negro, en el 52? No, contame. Olmedo. Ah. Olmedo con este señor que aparecía de marinero. Sí. Ah. Y bueno, vamos a tomar la lechita. Piluso y Coquita y Piluso. Coquita y Piluso. Pero, no me digas. Sí. Ay, mirá. Que fue, a las cinco de la tarde se abrió el programa. Ay, pero qué lindo. No sé si era hasta las diez de la noche la televisión al principio. Ah, pero mirá vos, qué bien. No, la verdad que eso no lo recordaba. Sí, sí. Coquita y Piluso, si buscás en internet. Sí, sí, como ya con que lo digas vos, ya está, por supuesto, pero mirá vos, ¿eh? Sí, con un chupete está. Claro, qué programa ese Coquita y Piluso, ¿no? Te digo que actualmente, a como está la tecnología, era una bobada. Pero para nosotros, viste, era la primera televisión que veíamos. Pero claro, yo tenía en casa la televisión a lamparitas. Y bueno, esa era la lamparita. Claro. Que después se fue renovando y bueno, quedaba un calor en verano que no necesitaba esa estufa. Vos sabés la cantidad de veces que mi mamá tuvo que llamar al técnico porque viste que las bombitas se... Se quemaban. Se quemaban. Ay, qué bronca que nos daba porque nos quedábamos sin la tele. Y bueno, y los viernes caradajean. Claro, por supuesto, titanes en el ring. Qué programas, ¿no? No, eso no me gustaba. Ay, bueno, bueno, pero era muy, viste, era muy visto, era muy visto. ¿Sabés qué pasa? Nosotros no teníamos televisión. Ah, bueno, pero a veces iban a algún lado de algún amigo. Sí, íbamos a casa de unos amigos. Claro. Y el nene que tenía 70 años, si no miraba a titanes en el ring, no te dejaba ver nada. Y un día, era en Varela eso. Sí. Y un día fue a verlos personalmente, casi llora. Ay, mirá que... Porque se desilusionó completamente. Y bueno, pero es así, ¿qué va a ser, Beatriz? Y bueno, la vida tiene alegrías y tristeza. Tal cual, tal cual. O subís o bajás o te la arreglas. Y sí. Bueno, pero hoy vamos a pasarla lindo, Beatriz, ¿qué te parece? Vamos a seguir recordando los temitas de Música en Libertad. ¿Qué te parece? ¿Cómo no? ¿Eh? Sí, yo te sigo escuchando. Gracias, Beatriz, por llamar, ¿eh? Muchas gracias. De nada, te ruego. Como siempre, ¿eh? Un besito, Beatriz. Igualmente. Muy bien, muy bien, muy bien, Beatriz. Muchas gracias, ¿eh? Por estar ahí. Muy bien. Qué lindo, qué lindo que la gente... Porque uno se siente acompañado, como siempre digo, este, una llamadita, un comentario, ¿viste? En el chat, en una publicación que uno hace. Porque si no, qué sé yo, parece que uno le hablara al aire, ¿viste? Entonces, a mí me gusta estar acompañada, ¿eh? Uy, me dice, acá me dice Jorge, Jorge Tronqui me dice, eh... Ah, dice, mi papá me contaba de Drácula. No se había inventado la tele. Qué barbaridad esto, lo que hay que escuchar, ¿eh? Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por estar ahí. Y continuamos con otro tema de Música en Libertad. Uy, este se van a acordar, ¿eh? Eva María por Gonzalo, un español, ¿eh? Así que vamos, vamos a escuchar ahí, a mover el esqueletito. Música ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de raya Con su maleta de piel y su bikini de raya Con su maleta de piel y su bikini de raya Y ella se marchó y solo me dejó Recuerdo un reso sentía Sin la menor indulgencia Eva María se fue Paso las noches así, pensando en Eva María Cuando no puedo dormir, miro su fotografía Qué bonita está, bañándose en el mar, rozándose en la arena Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo vivir pensando si ella me quiere Si necesita de mí y si es amor lo que siente Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su sentia Sin la menor indulgencia, Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Eva María se fue buscando el sol en la playa Por su maleta de piel y su bikini de rayas Eva María se fue buscando el sol en la playa Por su maleta de piel y su bikini de rayas Por su maleta de piel y su bikini de rayas Eva María se fue buscando el sol en la playa Espacio 91.7 Muy lindo, muy lindo. Eva María, qué lindo. Bueno, acuérdense que el elenco estaba formado por las margaritas entre las chicas. Claro, pero acá no había ningún político. María Ester Lovero, Silvana Di Lorenzo, Liliana Conejito Aquino, Alejandra Rodrigo, María Ester Paso, Norma Tamashiro, Diana Yutzle, Diana Barbieri, Gladys Pinto, Rosita Aguiar. Y los cactus, que eran los varones, a los que miramos nosotras las chicas. Nosotras éramos las nenas de Música en Libertad. Los cactus eran Raúl Padovani, Cristian Andrade, Santiago Santi Prado, Daniel Laufer, Norberto Tito Bacaro, Héctor Santos, Omar González, Roberto Yara, Roberto Martín, Horacio Ortiz y Omar Corbalán. Así que bueno, lindo, ¿no? Lindo, lindo, lindo. Bueno, tengo acá unas noticias tecnológicas. Fijate vos una cosa, funcionará, mirá esto, cómo corre la tecnología, hablando de todo un poco, ¿no? El primer tren que circula por vías de realidad virtual, aunque usted no lo crea. Fue desarrollado por la empresa CRRC y ya se probó con éxito en China. Y bueno, sí. El tren que se llama ART, se desplaza por unas líneas punteadas sobre el asfalto que leen los sensores que tiene el sistema, para que el vehículo tenga una trayectoria recta. Tiene 32 metros de largo y 3,4 metros de alto. Además, alcanza una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora y puede llevar hasta 307 pasajeros. Qué tal que era, ¿eh? ¿Cómo te quedó eso, eh? Sí, señor. Integra una batería de titanato de litio que le permite cubrir 25 kilómetros con apenas 10 minutos de carga. La compañía ya hizo pruebas en circuitos cerrados y ahora el plan es utilizarlo en diferentes ciudades en China a partir del 2018. ¡Gekijoban, Naruto! Este sistema es más práctico y económico que los tranvías o trenes tradicionales porque implica menos gastos en infraestructura. Claro, fíjense, porque según se difundió, un kilómetro de una vía de metro, las vías que conocemos todos de los trenes, requiere una inversión de 102 millones de dólares. Estamos hablando en China, ¿eh? En tanto que para que este tren digital recorra esa misma longitud, basta con 2 millones de dólares. Así que son unos dolaritos menos, ¿cierto? Así que, bueno, fíjense, va a tener como un ojito de frente que es lo que lee, digamos, la vía. Claro, un ojito redondito, ¿eh? No, no, no. Acá Gerardo me hace unos gestos, unas cosas ahí, miren, mejor lo dejamos ahí. Así que, bueno, esa es la tecnología, ese es el metrobús de ellos, viene a ser, ¿no es cierto? Así es, bueno, algún día llegaremos acá a la Argentina, si Dios quiere, no sé cuándo. ¡Nunca! Pero, claro, no sé, mientras tanto, bueno, cuidemos lo que tenemos, ¿eh? Hay que cuidarlo, ¿eh? Hay que cuidarlo si lo queremos tener lindo. Bueno, vamos con cáncer. A ver, trata de no forzar tus propios intereses para con los demás, ya que está bien que seamos diferentes en ciertos aspectos de la vida. Así que, cáncer, vamos con Leo. Trata de escenerarte y ver el lado importante de las cosas. Tendrás varios inconvenientes juntos. Juntar la latita. O podrás resolverlos. Es más o menos. Virgo, tendrás una llamada sorpresa que te alegrará más de lo que imaginas. Aprovecha esta nueva oportunidad. Muy bien, Virgo, ¿eh? Bueno, y nos quedan seis signos, pero por si acaso, porque se nos viene el tiempo encima, les voy a leer tres más. Libra. Aunque eres idealista y optimista, es tiempo de replantear tu situación y verla de otro punto de vista. Escorpio. Toma decisiones prudentes y no corras riesgos innecesarios. Una determinación apresurada podría traerte inconvenientes. Sí, señor. Sagitario. Los momentos de esparcimiento son para disfrutar. Pero no hagas abuso de todo lo que te gusta, porque tu salud te pasará factura. ¿Qué pretende usted de mí? Factura o factura. O factura para comer. Pero bueno, cuidado, ¿eh? A cuidarse, a cuidarse. Bien, nos quedan tres signos. Lo dejamos para después. Y le vamos a mandar un saludo a Silvia Noemí. Dice que acá nos está... Me puso un muñequito cantando ahí en el Face. Muchas gracias, Silvia Noemí. Dice Graciela, qué lindo tema. Dice, muy relajada época. Dice, las letras de las canciones tenían sentido. Claro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muy lindo todo. La verdad que sí. Muy linda época. Y bueno, todas las épocas son a su manera. ¿Qué va a ser? Lo que pasa es que, bueno, cambian ciertas cosas a veces. Le mandamos un saludo también a Mabel Medrano, que está media pachuchona, así que de acá le tiramos buena onda, buen ánimo y que espero que esté escuchando, che, porque escribime ahí algún mensajito. Y a quién más le mandamos un saludo. Bueno, hay tanta gente que nos escucha. Por supuesto, la tenemos a Mirta Barroso aquí también. Muchas gracias. Muchas gracias que está ahí siempre presente. Mimi Luque. Mirá, un montón de gente. Así que, bueno, muchas gracias por estar. Y, ¿qué tal si pasamos a otro tema musical en vez de hablar tanto? Sí. Bueno, vamos a escuchar. Este temita es en inglés. También se escuchaba en Música en Libertad. Y se llama, en realidad, en inglés, All Right, All Right, All Right. Que quiere decir, bien, 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 por Mango Sherry. Así que vamos con ese tema. Que lo disfruten. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bien, estamos en el aire, la 91.7 Espacio, no le di los números de teléfono, 4216-3823 y 4216-7054. ¡Sí, señor! Bueno, muy bien, vamos, porque ya se me está terminando el programa por los tres últimos signos del Zodíaco. Capricornio, trata de superar los obstáculos que se presenten y demuéstrate a ti mismo que puedes con lo que se te presente. Bueno, muy bien, veamos. Acuario, se presentarán contratiempos que te atrasarán notablemente en el trabajo. No habrá nada que puedas hacer. Tómalo con calma. Sí, Piolita. Very Difficult. Sí, tal cual, claro. Very Difficult. Y sí, no tiene ningún programa. Problema TV, ¿no es cierto? ¿Qué problema vas a tener? Claro. Pisces, encontrarás conflictos a cuanto lugar vayas, lo que hará de hoy un día ideal para estar solo en tu casa leyendo un libro. ¿Qué es este tipo? Así se busca un buen librito y a leer tranquilo. Bueno, chicos, a ver, a ver, ¿qué tenemos acá para que vayan a visitar? A ver, a ver, en el Complejo Municipal El Patio, calle 149, entre 15 y 15 A Berazategui, me arruinaste el dibujo, dibujo a cuatro manos. Bueno, es una muestra que podrá visitarse desde el 22 de julio hasta el 20 de agosto, de lunes a domingo, de 15 a 19 horas. Así que, bueno, pueden ir. Es gratis la entrada. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, a ver. También el sábado 5 a las 15.30 hay una presentación del libro de recetas Aromas Cercanos. Editado por el Museo Nacional Estancia Jesuítica de Altagracia, refleja los secretos y las historias alrededor de la cocina serrana. Uy, qué lindo que debe ser, ¿eh? Donde, en el Museo Histórico y Natural, calle 149, 23, Berazategui. Así que, bueno, ahí tienen para ir a esos dos lugarcitos. Si quieren pasear, un ratito. Bueno, hemos recordado, espero que les haya gustado lo que recordamos hoy. Ah, les cuento que, digamos, el rival, ¿no?, de Música en Libertad en esos momentos era el programa de Alta Tensión. Sí, que ya en otro momento lo vamos a escuchar, vamos a recordarlo también, ¿eh? Pero perdón, ¿eh? Sí, 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 sí. Él lo conducía, creo que Fernando Bravo, ¿sí? Si no me equivoco, ¿eh? Si no, pediré disculpas el jueves que viene. Sacá, sacá, sacá esta ridícula. Si no es así como yo digo. Bueno, perfecto. Señoras y señores, no se pierdan porque en minutitos llega Entredichos con Childa, ¿eh? Así que no se vayan de la 91.7 que continúa aquí todo, ¿eh? La programación. Y nos vamos. Espero que les haya gustado este recuerdo, que lo hayan disfrutado. Tanto como yo, quiero mandarles un saludo. No, me quiero olvidar. A Francisco Dillenova, Rogelio, Eduardo Soto, Mónica Marcote, Marcela Marcote, porque la verdad que están escuchando. Y Regina Albornoz, Ángeles, Gustavo, Mavi Romero. Uy, Dios mío. Si me olvido de alguien, miren, discúlpenme. Aurelio, están todos siempre ellos ahí presentes, ¿eh? Disculpenme. Y bueno, espero que hayan disfrutado del programa. Y ahora vamos a terminar, no con el clásico final que siempre tenemos del programa, sino con otro tema que en esos momentos sonaba y que se llamaba Es el amor de verdad. Y lo cantaba Sabú. ¿Quién no se va a acordar? ¿Quién no se va a acordar? Miren, hoy los llevé lejitos, ¿eh? A unos cuantos años. Así que, gente, muchísimas gracias por estar ahí. Y nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el jueves que viene a las 5 de la tarde en Entre Amigas con La Gallega. ¡Chau! Hoy cuando te vi yo pude comprender Que es falso cuanto aprendí No hay canción ni libro que pueda decir De veras lo que amor es No es una pequeña flor Ni un suspiro, ni un suspiro, ni un rubor Es la sangre en su furor Tu piel, tus besos, tu sabor Es el amor de verdad Es el amor y como debe ser Es el amor de verdad Que sin mentiras ni vanitas Si es tuyo, mío, para los dos El que nos hace poder construir algo mejor Que es el amor de verdad Que es el amor de verdad Que en mis deseos hoy dirige a ti Que es el amor de verdad El que en tu vientre florecerá Y será el fruto de tu dolor Y hasta la muerte nos unirá porque es amor Hoy que te encontré no te quiero perder Ya te llamo mi mujer Digo lo que todos que te amo yo Como nadie nunca amó Mi pasión, mi padecer Mi refugio, mi querer Esto tienes que creer Yo vivo y muero por tu amor Es el amor de verdad Es el amor como debe ser Es el amor de verdad Que sin mentiras ni vanitas Si es tuyo, mío, para los dos El que nos hace poder construir algo mejor Es el amor de verdad Que en mis deseos hoy dirige a ti Que es el amor de verdad Que en tu vientre florecerá Y será el fruto de tu dolor Y hasta la muerte nos unirá porque es amor Que es el amor de verdad Que es el amor como debe ser Que es el amor de verdad Que sin mentiras ni vanitas Acabamos de tomar una cidrita pelayo Y arrancamos y empezamos a dar